¿Qué vino para acá? ¿Qué es tu papá? ¿Qué es tu papá? ¿Una gran hijita? ¿Tiene diferencia, no? La mamá y el papá. ¿Tiene diferencia de mamá? ¿Y el bebé se... No vamos a ir con su bebé? ¿Y el papá se... con su madre? ¿Y la hija? ¿Y la hija? ¿Y la hija? ¿Cómo? Ah... ¿Cómo? Mi mamá es el pie así. ¿Cómo? ¿Cómo? Como el pink man. Como el pink man que es mejor. Como si usted estaba hallada, ¿no? Vamos, vamos. Estaba hallada. Vamos. Dale agua a tu hija. ¿Dónde va a comer? Vamos. ¡Guys! Sí, sí, sí. ¡Muy, sí! ¡Muy, sí! Viene. ¡Muy, sí! ¡Muy, sí! Viene. No! ¡Gracias! Oh! Zebra! Zebras! 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 Zebra! A B B B ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!